Querido pueblo boliviano, este miércoles 10 de octubre conmemoramos un aniversario más de retorno a nuestra democracia. Es por eso que como ciudadano te invito a participar de la gran marcha por la democracia. Este miércoles 10 de octubre, desde la plaza El Estudiante a horas 18 pm hasta la plaza 24 de septiembre, donde haremos una fiesta democrática. No faltes. Gracias por ver el video.